Buenas tardes, somos el Grupo 2, quien se habla es Vargas de Boto Mario. Le habla Ríos Camaita, Ronald André. Boca, Subrimen, Juan Francisco. Laiardo Vance, Sebastián. El nombre es Rodríguez, señora María Alejandra. Bueno, el enuncio a nuestro problema es, el ingeniero de producción de cierta fábrica de tubos está interesado en saber si el espesor de los tubos sigue una distribución normal. Para ello selecciona de manera aleatoria 53 tubos, obteniendo la siguiente tabla de frecuencias. Que es la siguiente, es la sacada. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es la variable que se está analizando? En este caso, la variable sería el espesor de los tubos fabricados. La pregunta 2 es, ¿cuál es el tipo de la variable? El tipo de la variable es cuantitativa continua, debido a que estamos usando rangos, intervalos. ¿Prepárenme un histograma adecuado para presentar la variable? Esa es la pregunta 3. Bueno, aquí hemos representado la tabla de frecuencias que nos dan el histograma, los valores de 0.2, 0.7, 1.2, 1.7, 2.2 a 2.7, con sus respectivas frecuencias. De 0.2 a 0.7, 8, de 0.7 a 1.2, 12, de 1.2 a 1.7, 19, de 1.7 a 2.29 y de 2.2 a 2.75, que faltó agregar ahí. La pregunta número 4 es, ¿calcular el espesor medio en centímetros? Bueno, acá tenemos el resultado que es 1.37. ¿Cómo vemos este resultado? Hicimos la multiplicación de frecuencias con sus respectivas marcas de clase y esto, el total, la sumatoria del total, la dividimos entre el tamaño de la muestra, que es 53, lo cual nos da un resultado de 1.37. Y este sería el espesor medio en centímetros de los tubos fabricados. Bueno, la siguiente pregunta es la 5, la cual dice, ¿calcule la descripción estándar en centímetros? Para llegar a la descripción estándar, acá está especificado, hemos usado la marca de clase al cuadrado por la franquia de frecuencias, lo cual nos da un resultado de 116.63. A este le restamos 98.76, que es la muestra multiplicada por el promedio del cuadrado, es decir, 53 por 1.86, nos da 98.76. Esa resta la tenemos que dividir entre la muestra menos 1, que sería 53 menos 1, todo en raíz cuadrada, y nos da la descripción estándar, que es 0.58.62. Bueno, faltaría la pregunta 6, que el enunciado dice, pre con un 5% de significancia que el espesor de los tubos sin una distribución normal. Bueno, para esto hemos hecho la formulación de hipótesis, la hipótesis nula sería el espesor de los tubos fabricados sin una distribución normal, la hipótesis alterna sería el espesor de los tubos fabricados sin una distribución normal, nuestro segundo paso sería poner el nivel de significancia que nos da 0.05, y a continuación hacer el estadístico de prueba realizando ANOVA, nos dan nuestros intervalos, y acá tenemos la frecuencia, tenemos los datos observados, nuestras probabilidades, nuestras esperadas, bueno, los observados mismos lo dan, la probabilidad la hemos sacado en base a esta fórmula, que es estandarizar X, que nos lo dan, que es 0.2, y a eso le aplicamos de fórmula, y de acá le restamos el 0.7, que sería nuestro mu, y eso lo dividimos entre nuestra adhesión estandar, que es 0.58.62. Este proceso lo vamos a repetir en cada uno de los intervalos, para hallar la esperada simplemente tenemos que multiplicar nuestro n, que es 5 de 3, por nuestro pi, también el resultado se va dando con cada intervalo, y nuestra contribución sería con la fórmula de observada menos esperada al cuadrado sobre esperada. Para esto, bueno, hemos reemplazado simplemente porque tenemos todos los datos, y nos han botado estos resultados. En este caso, acá de la esperada se agrupan porque estos dos resultados no alcanzan el nivel que sea mayor a 5. Entonces, uniéndolos, ya sale 14.619, por lo tanto es mayor a 5. Bueno, en nuestro Xcal sería la suma de todas nuestras contribuciones, lo cual da el valor de 1.54.62. De ahí ya hemos hallado nuestro X cuadrado de valor, usando nuestro K, que serían 5 niveles, pero el K-1 entonces es 4. El M, que nos sacamos como dato como 1, por teoría de la ministerial R es el 1, y el 1 menos alfa que sería 0.95. Esto nos da 2.095, buscando la tabla sería 5.991. Tenemos todos los resultados, ahora podemos llegar a nuestro cuarto paso que sería la decisión. Bueno, ya tenemos nuestro X cuadrado de valor, y lo podemos comparar con nuestro X calculado, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, porque nuestro X cuadrado de valor salió mayor a nuestro X calculado. Como conclusión, podemos afirmar que al 5% de significancia existe evidencia estadística, que demuestra que el espesor de los tubos tiene una distribución normal. Eso sería todo. Gracias.